y bueno lo primero que quiero mostrarles es esta hermosa mochila que la tienen por 70 de la marca Calvin Klein miren esta en 60 esta es una crossbody miren la correa la tiene en color café negro y miren esta en este hermoso color ya de este lado está esta otra mochilita y bueno están bien bonitas y ahorita tienen bastantes miren acá está esta otra mochila que les parece y ya de este lado está esta del diseñador Karl Lagerfeld que esta la tienen por miren el precio chicas por solamente 50 dólares nada mal el precio y ya está divina y bueno ya de este lado tienen más miren esta por 60 acá está esta otra del diseñador Karl Lagerfeld y esta la tienen por 50 pero están bien bonitas y bueno chicas ya de este lado tienen más acá está esta otra en color negro bueno ahorita tienen en diferente estilo acá de este lado está esta otra en 50 que sería esta miren también la tienen en este otro modelo y ya de este lado están estas pequeñitas que estas las tienen por 50 calvin klein miren acá está esta otra esta es un poquito más grandecita por el precio de 60 la tienen en este color y color gris pero están hermosas esta belleza que está de este lado la tienen por 59.99 y está bien bonita de este lado está esta otra miren por solamente está súper económica 34.99 mientras el precio original era de 168 está esta belleza pero que creen no tiene precio pero es bastante grande de la marca que es este perfume en miniatura de la marca mochino está por 6.99 de este lado está este otro perfume pequeñito por 8.99 miren esta otra belleza por 8.99 pero están bien pequeñitos y ya de este lado están los de la marca que es que bueno déjenme decirles el precio 19.99 este lo tienen por 9.99 ya de este lado tenemos este otro por 19.99 ya el que está acá lo tienen por 19.99 y por la parte de abajo está este otro está el mismo precio y el que está acá está por 16.99 bueno chicas ahorita tienen muchos perfumes que es bueno la mayoría son que es vince camuro por 19.99 y ya todo mi por 14.99 estas bellezas que me acabo de encontrar por 24.99 de la marca que es en color negro y también en color café y están divinos miren esta otra preciosidad por el precio de 50 marca tommy bueno permítame déjenme se las muestro este set de dos piezas este lo tienen por 39.99 marca Puma de este lado está este suéter por 24.99 marca Guess este es talla extra grande pero viene siendo como una talla grande esta blusa de la marca nanelipor así como bien formal por 20 dólares bueno permítame déjenme se las muestro está bien bonito el color esta hermosa blusita la tienen por solamente 9.99 tiene perlitas y también alrededor del cuello y también la tienen en color rosita bueno esta mi preferida este hermoso suéter está por 17.99 bueno el precio está súper bien y el precio original era de 59.50 este hermoso suéter por 24.99 marca Guess esta chamarra para caballero la tienen por 60 esta otra hermosa blusa la tienen por 12.99 de este lado tenemos esta marca Calvin Klein y esta la tienen por 29.99 permítame déjenme se las muestro esta gap la tienen por 7.99 ya de este lado está esta por 26.99 marca Calvin Klein 9.99 y esta está al mismo precio pues estas bellezas son dos piezas por solamente 16.99 miren estos su gorro con sus guantes por 12.99 y lo primero que quiero mostrarles en potas son esta belleza que acaban de poner de la marca Michael Force estas las tienen por solamente 36.99 me voy a acercar un poquito más están hermosísimas ya de este lado están estas otras estas son unas botas de gamusa por el precio de 36.99 permítame déjenme se las muestro son una verdadera preciosidad y bueno ahorita chicas pusieron demasiadas vean vamos a mostrarles estas en color negro estas son de la marca Klein y estas ay dios vamos a ver el precio por 36.99 son talla 8 bueno son así y bueno también de este lado miren chicas cuánta bota acaban de poner pero ya de este lado están estas por el precio de 89.99 pero esta es de la marca Michael Force miren así son por la parte de abajo así que bueno espero y se las esté mostrando bien y también lo nuevo que pusieron fueron estas por 36.99 y bueno ahora sí quiero mostrarles estos por el precio de 60 que tal se los muestro así y ya de este lado están estos tenis marca Guess y estos los tienen por 36.99 ah miren estas marca Puma pero que creen no tienen precio de este lado acaban de poner estas otras por el precio de 34.99 GBG pero también las tienen en este otro estilo pero estos las tienen por están al mismo precio estos mocasines que bonitos están en color gris bien cómodos por 29.99 y también lo nuevo que que pusieron fueron estos estos tenis marca Aldo por 34.99 talla 7 y ya de este lado están estos por 26.99 hermosos tenis marca Puma los encuentran por 36.99 y ya de este lado estoy mirando estas vamos a ver que precio tienen están lindísimas por 14.26 etiqueta roja y bueno chicas también ahorita tienen muchas etiquetas rojas como estos tenis por 19.89 pero estos son de caballero ya de este lado están estos por 15 dólares bueno déjenme les muestro de este lado están estas botitas de lluvia marca Náutica por el precio de 16.99 en color blanco ya de este lado están estas en color negro y estas las tienen por 39.99 estos mocacines los tienen por 49.99 y bueno también pusieron muchos zapatos de la marca fila por 24.99 acá están estos otros de este lado están estas otras bellezas estas las tienen por 26.99 que tal de este lado están estos por el precio de solamente 24.99 me encantó este brochecito que tiene y también de este lado están estas otras por 26.99 marca GVG y bueno disculpenme si se las estoy mostrando rapidito es que ahorita la música está súper fuerte de este lado están estos otros por el precio de 19.99 ya de este lado están estas de la marca Michael Kurs pero bueno déjenme se las muestro así y ya de este lado están estas otras en color crema ya estas son unas botitas de lluvia de la marca náutica y ya de este lado también tienen estos tenis fila y estos los encuentran por solamente 24.99 estas hermosas botas largas GVG están por solamente 40 bueno permítanme las voy a mostrar así para que las observen mejor estas están más largas en 35 de este estampado y ya de este lado están estas por el precio de 29.99 y bueno chicas miren ay estas están bonitas también déjenme ver si les puedo mostrar el precio donde estará el precio está así como que bien escondido por 32.99 son unas botitas de gamusa y bueno chicas vean todo lo nuevo en botas que acaban de poner ya de este lado están estas de la marca tommy por 49.99 y bueno en otros videos ya les había mostrado estas por 24.99 solamente que ahorita las tienen en diferente talle vean chicas de ese lado tienen más pero prácticamente son las mismas y bueno me encuentro en el área donde tienen todas las chamarras vamos a ver esta por 39.99 calvin clay vamos a ver esta está linda esta la tienen por 60 pero vean lo calientita que es por dentro y bueno ahorita tienen bastantes vamos vamos a ver esta miren esta está por 60 miren marca michael course miren está bonito el color y nada mal el precio ya de este lado está esta otra por el precio de donde estará el precio en 60 marca toni y bueno chicas miren tienen ahorita bastantes y esto es algo de lo que les ando mostrando solamente miren esta de la marca calvin clay esta es una verdadera preciosidad por el color por solamente 50 permítame déjenme se las muestro miren como es por dentro ya al costado dice el nombre de la marca y ya de este lado está esta vamos a ver esta es náutica y esta la tienen por 49 99 que sería esta vamos a ver esta otra bueno no así es por atrás y bueno chicas ahorita pusieron mucha mercancía acá casi todos los días ponen algo nuevo vamos a ver acá está esta otra marca tome y esta la tienen por 60 bueno déjenme se las muestro está calientita por dentro y la que está acá o este está lindo el color me gustó en 50 de la marca GKNY miren como es tiene doble cierre ahí bueno así como más más bonita miren al costado dice el nombre de la marca bueno me encuentro en la talla mediana pero ahorita estas las van a tener hasta talla extra grande vamos a ver esta ay esta también está bien bonita marca tome por 50 miren a ver si alcanzan a ver el precio solamente 50 dólares miren y está preciosa se las muestro vamos a ver en este otro color miren acá está otra marca náutica así como más formal pero que esta la tienen por 50 bueno déjenme se las muestro ya de este lado tenemos este chaleco por el precio de 29 99 más calvin clean vean chicas ahorita pusieron muchas marcas calvin clean y marca tome y les digo este es algo poquito de lo que les estoy mostrando y miren ya de este lado tienen más y hay otras tres hileras más de pura chamarra miren acá esta otra belleza permítanme déjenme se las muestro están hermosas y ya de este lado también tienen mucha marca que es así que déjenme saber en los comentarios si les gustaría que yo hiciera un vídeo específicamente de puras chamarras chaquetas todo lo de invierno vean acá está esta miren el color es hermoso permítanme déjenme se las muestro ya de este lado esta otra guess y esta la tienen por 60 pero esta es larga pero me gustó el color miren ya de este lado está este otro estilo pero esta es más cortita y esta la tienen por 39 99 miren esta ya se las mostré pero como les digo ahorita las van a tener en diferente talla miren esta tomy esta ya les mostré verdad me parece que si acá está esta otra marca calvin clay y bueno esta la tienen por 60 y esta es marca calvin clay miren se las muestro y bueno chicas ahorita les voy a mostrar lo demás porque miren ya no puedo pasar quiero mostrarles lo que me voy a llevar miren estos perfumes pequeñitos me los encargo una muchacha los tienen por 8 99 miren acá está este otro por 8 99 pero estos están chiquititos y acá está este otro miren están al mismo precio y y bueno esto es de una muchacha esto los voy a pagar aparte y ya de este lado están estos que miren esto esto los encontramos por 14 99 también encontramos esta cartera marca que es por 12 99 el perfume pequeñito acá está esta crossbody por 19 99 y bueno también quiero mostrarles estas bellezas por 17 99 12 99 de la marca guess así que bueno permítanme bueno se los voy a mostrar así 12 99 miren esta preciosidad 24 99 de estos nos vamos a llevar dos uno talla chico uno talla mediano y era el único que había en talla mediano acá está este otro 24 99 y miren acá está esta marca my kukors esta la tienen por 14 99 de este lado está esta otra miren es así mismo precio esta está por 14 99 también y esta está por 6 99 miren esta otra que hermosa está por 6 99 y de la marca que es por 14 14 99 así que bueno si les gustaría que yo les hiciera sus compras mándenme un mensaje por facebook o instagram y ya después yo les doy mi número de teléfono y si ustedes gustan me pueden hablar para que yo les explique la dinámica a miren estos de la marca tommy los tienen por 349 son largos miren etiqueta roja y bueno ahorita pusieron bastante para caballero y bueno seguimos vamos a ver estos que precio tienen estos los tienen por 29 99 calvin klein de este lado están estos puma pero estos que creen no tienen precio pero estos están bonitos y bueno también pusieron vea marca puma pero bueno que les muestro y bueno mi gente creo que eso fue todo me despido muchas gracias por haberme acompañado en este recorrido y si llegaron hasta el final no se olviden de regalarme un me gusta para más videos así y ya bueno tienen ahorita muchos tenis como estos gbg estos los tienen por 26 19 ya de este lado están estos otros por 29 99 ya de este lado estoy mirando estas náutica que estas están bonitas permítanme déjenme se las muestro son así por el precio de 27 99 nada mal y están hermosas ya de este lado están estos tenis marca náutica pero bueno y ya me parece que si va a ser todo ahorita pusieron muchísimos zapatos y bueno ahora si me despido ya por último miren estos tenis fila por 18 69 bien llamativos miren ch